Juntamos nuestros labios Miramos como enamorados Tú y yo Brillamos en la multitud Bailamos hasta reventarnos Saltamos desde lo más alto Tú y yo Y entre la multitud Nunca volveremos a encontrarnos No pierdas más tiempo Buscarnos Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Nunca volveremos a encontrarnos Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Me abre marcha Fuimos, 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 fuimos Dos puntos de luz, dos sombras Dos quinetes sin memoria Nunca volveremos a encontrarnos No pierdas más tiempo Buscarnos Nunca volveremos a encontrarnos Cuando te despiertes Cuando te despiertes Me abre marcha Nunca volveremos a encontrarnos 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 Nunca volveremos a encontrarnos